Has cambiado las cosas. No hay vuelta atrás. Corta la cuerda Selubis no fue difícil de encontrar. O mejor dicho, el taller del hombre no lo era. Gracias al consejo de Rani, lo encontraron con facilidad. Una escalera secreta e ingeniosamente escondida en unas ruinas abandonadas a las afueras de su risa, la ilusión en ella se resolvió con bastante facilidad y bajaron. Luego vino el descenso a la oscuridad, un túnel sinuoso, retorcido y lleno de raíces que conducía a las entrañas mismas de la tierra. Su viaje se hizo en silencio. Ninguno se atrevía a hablar por temor a lo que pudieran encontrar dentro. No se hizo más ruido que el leve arrastrar de sus pies, junto con la cola de Ria, contra los escalones de piedra enmohecida. Incluso ese sonido parecía ahogado de algún modo, forzado en el silencio. El aire se volvió progresivamente más frío a medida que profundizaban más. Naruto sintió que sus dientes comenzaban a castañetear, el aliento emergiendo como una fina columna de vapor. Trató de prepararse. Realmente, lo hizo. Fuera lo que fuera lo que había aquí abajo, no podía ser nada bueno. Cualquier cosa escondida tan profundamente en la oscuridad, bueno. ¿Estaban a punto de averiguarlo ahora, no? Trish caminó delante de su pequeño cuarteto, con el escudo listo. Preparada para arrojarse al peligro si alguien la desafía. Como tal, llegó primero a la cámara oculta. Cualquiera que fuera el horror que ella hacía en su interior, la hizo quedarse inmóvil como una piedra. Tanto es así que Naruto tuvo que empujar físicamente al imponente centinela esos últimos pasos fatídicos hacia adelante solo para despejar la entrada para ellos. Inmediatamente deseó no haberlo hecho, porque entonces le tocó a él ver, presenciar las abominaciones ante él. Alguien amordazó detrás de él. Sonaba como ría. No podía culparla. De un vistazo, la habitación parecía bastante inofensiva. Las estanterías se alineaban en las paredes, los cristales que sobresalían se alineaban en el techo y el suelo. Incluso quedaba un escritorio de aspecto acogedor para la investigación. Si uno ignoraba los libros esparcidos por el suelo, parecía francamente hogareño. Sí, todo iba muy bien, hasta que uno vio los cuerpos. Tantos cuerpos. Había casi una docena de ellos. Tirados como juguetes sin vida, cada uno mirando al techo, esperando ayuda que nunca llegó. Cada uno olía enfermizamente dulce, muy parecido a cierta poción. Pero para él el horror fue más profundo. Podía sentirlos. Los débiles restos de sus espíritus. Eran personas, o más bien, lo habían sido antes de que alguien, Selubis. Los derogara, los arrastrara hasta aquí y les sacara el alma para sus propios fines perversos. Lo que quedó fueron estos, marionetas. La palabra saltó de sus labios cuando llegó a comprender la verdadera depravación de lo que estaba mirando. Convirtió a las personas en marionetas, Trish le dio un codazo a uno de ellos. Se cayó y no se levantó. Ella retrocedió como una niña pequeña asustada, sacudiendo la cabeza. Difícil de creer que alguien tan alto pudiera estar tan asustado. Todo esto y todavía me rastro de Selubis. Todavía no podía sentir al hombre mismo. ¿Dónde está? Él habita aquí. Ria encontró su voz primero. Esta es su guarida. Como cualquier depredador, volverá a ella. Y cuando lo haga, Trish golpeó con el puño la pared. Bastante bien. La hija de Ricard le sonrió, los colmillos brillando en la penumbra. Estaremos esperando. Naruto miró a Terolina y la encontró extrañamente silenciosa. Ella no había dicho una palabra en todo este tiempo. Ahora vio por qué. Ella solo estaba, mirando al vacío, incapaz de comprender lo que estaba delante de ella. Extendió la mano hacia ella y ella se alejó. Sacudiendo la cabeza, encogió los hombros, se agachó bajo su brazo y se escabulló por la habitación. No hizo un segundo intento. Su mirada fue atraída a otro lugar, marcado como los demás, pero dejado misericordiosamente vacío por una u otra razón. Una placa de identificación había sido tallada en la pared por encima de ella, grabada con piedra brillante. Lo leyó en voz alta. Nepeli. El corazón de Naruto dio un vuelco. Se puso en pie de un salto. La mesa redonda. Estaba en peligro. Ella tenía que ser dicho, cálmate. Kurama intervino rápidamente antes de que pudiera salir corriendo de la habitación. Ella no está sola. Mi licencia y la Tena están allí, por no hablar de su propia habilidad. Confía en ella. O envía un clon de sombra. Vaciló por un momento, luego eligió lo último. Un movimiento rápido de sus dedos y una columna de humo trajeron una copia. Le ladró una orden, exigiéndole que se dirija al sitio más cercano de Graze y regrese a la mesa redonda. El doppelganger saludó y salió corriendo de la habitación sin decirle una palabra. Allá. El hecho estaba hecho. No podía dejar a Trish y a los demás solos en este momento, pero incluso un clon de él valía 10 luchadores. No era que no confiara en Nepeli para cuidar de sí misma. Él hizo. Solo quería que estuvieran a salvo. Tenían que ser. Aquietando su corazón, caminó, buscando desesperadamente alguna mota de vida en los cuerpos que tenían delante. No encontró ninguno. Afortunadamente, no reconoció a ninguna de estas pobres almas desafortunadas, pero el dolor de su muerte permaneció en la habitación como una niebla oscura. Ria puso una mano en su hombro. Esto no es culpa tuya, mi campeón. Su voz era suave, casi tranquilizadora. Estas pobres almas murieron mucho antes de que llegaras a las tierras intermedias. No había nada que pudieras haber hecho. Sus ojos se encontraron con los de ella. El calor subió por sus mejillas, pero no apartó la mirada. La punta de su cola golpeó su bota, tratando de tranquilizarlo lo mejor que pudo. Por extraño que parezca, funcionó. Sintió que la tensión en su corazón se aliviaba, aunque solo un poco, y le permitió respirar de nuevo. Gracias. Al final, fue él quien desvió la mirada, incapaz de encontrarse con su mirada verde. Ella se pavoneó. No le des importancia. ¿Prefieres que quememos los cuerpos o los enterremos? Estas pobres almas merecen su descanso. En sus periféricos, Terolina tropezó aturdido hacia un rincón oscuro, los ojos vidriosos, la expresión curiosamente vacía. Vio una lona y tiró de ella. Otro cuerpo fue revelado, uno que se parecía al suyo. Ella se parece a mí. Dedos temblorosos tocaron la cara del facsímil. ¿Por qué? Ella retrocedió y se agarró la cabeza, como si tuviera un terrible dolor de cabeza. ¿Por qué se parece a mí? Eso no tiene ningún sentido. Su voz sonaba angustiada mientras temblaba. ¿Por qué sería yo? Nunca vi esto. Por supuesto que no lo hiciste. Una voz fea y rezumante entonó detrás de ellos. No deseaba que lo hicieras. Selubis emergió de un pasaje oculto a la derecha, aparentemente saliendo de la misma pared. El perceptor no hizo ningún esfuerzo por esconderse. Quizás era un tonto. Tal vez él sabía que la plantilla había terminado. Tal vez él era así de confiado. Parece que tu estupidez realmente no conoce límites. Él los miró a los cuatro con leve molestia, como si el descubrimiento de esta depravación fuera un mero inconveniente. Sabía que alguien había saltado mi trampa, pero pensar que sería ser tu que terriblemente molesto. Levantó su rostro enmascarado para burlarse de ellos. Pequeñas ratas entrometidas, ¿verdad? ¿No sabes que es de mala educación tocar la propiedad de otro hombre? Trish se adelantó con un gruñido sin palabras. ¿Y tú quién eres? Selubis se burló de ella a su vez, se detuvo ahora, inclinó la cabeza cuando ella se elevó sobre él, proyectándole su sombra. No, espera. Te conozco. No, reconozco esas cicatrices. ¿Eres uno de los míos? No. Él se giró, se inclinó a su alrededor, consideró su rostro desenmascarado como si fuera una joya resquebrajada, y chasqueó la lengua en señal de aprobación. Reconocería mi trabajo en cualquier lugar. Una risa melodiosa se filtró en su voz mientras chasqueaba más. Otro experimento fallido. Lástima que te mutilaras en tu escape después de que te sacara la lengua. ¿Hubieras sido una muñeca encantadora? No. Naruto ladró una advertencia. Demasiado poco y demasiado tarde. El 3 Sentinels se abalanzó sobre Selubis, agarrando su garganta, solo para que sus manos encontraran el aire vacío. Se desvaneció en un enjambre de luz azul, reapareció en el extremo opuesto de la habitación y levantó su bastón en una franja de feroz centelleo. Tomada desprevenida, Trish se precipitó hacia arriba, enviándolos a ambos. Bien y bien. No había creído conveniente informarle, lo que significaba que esto no era una doble cruz. No habría refuerzos, ni respaldo, ni ayuda prestada o dada. Ella lo había dejado bien y verdaderamente, todo por el bien de avanzar en sus propios objetivos. ¡Qué mujer más aterradora! Dio un paso adelante, todavía sonriendo. Sobre eso, Selubis se volvió hacia él, retorciéndose detrás de su máscara. ¿Indulto? Dio vueltas a la izquierda de él mientras Trish y Ria se ponían de pie. Ella te vendió, amigo. Disparates. El hombrecillo indignado se hinchó, tratando de parecer más grande ante esta repentina revelación. Tú mientes. Oh, cómo disfrutaba momentos como estos. Siempre le había gustado derribar a los patán arrogantes en una clavija o tres. Selubis merecía caerse de toda la maldita escalera y romperse la espalda, el cuello y todo lo que había hecho en el camino hacia abajo. Esto tardó mucho en llegar. No. Se chasqueó los labios, produciendo un chasquido audible y resonante que dejó a su enemigo estremeciéndose. Todo lo que tenía que hacer era prometerle que encontraría este lugar de Nocron y le traería una espada. En el momento en que hice eso, ella te abandonó. Se golpeó la barbilla con un dedo, imitando su voz por si acaso. Creo que ella dijo, haz lo que quieras con él. No me importa un dedo, Selubis se estremeció absolutamente. Esa bruja. Terolina finalmente encontró su voz. Maestro Selubis, por favor, explíquese. ¿Cuál es el significado de esta locura? ¿Qué aspecto tiene, niña tonta? Él se volvió hacia ella, con saliva saliendo de sus labios. No tienes sesos en esa cabeza tuya. Tú también habrías sido un buen títerre. Terolina retrocedió, lanzándose detrás de Naruto. ¿Demonio? ¿Y quién eres tú para juzgarme? El lunático escupió de vuelta. Ustedes no entienden la brillantez de mi trabajo. Ninguno de ustedes puede. Un brazo salió disparado, invocando un hechizo que se hizo a Nikos inofensivamente contra el escudo dorado de Trish mientras se movía para defenderlos. He creado la vida de la muerte. Ninguno lo ha hecho por lo tanto. Selubis no conocía la vergüenza. Tal vez simplemente lo había superado ahora. Ahora que sus perversiones fueron descubiertas y su patrón lo había abandonado, claramente no sentía la necesidad de darle vueltas al tema. Esto estaba destinado a suceder. Naruto se dio cuenta. Esto no terminaría sin que se derramara sangre, la suya o la de ellos. Abandonar. Él advirtió. Esta es tu única advertencia. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Tontos, todos ustedes. El antiguo hechicero de Rani estaba realmente furioso ahora, ciego a todo lo demás. Pensaste que vendría aquí sin protección. Este es el trabajo de mi vida. No me iré en silencio. Selubis ladró una palabra misteriosa y todos los títeres cobraron vida a su alrededor, conjurando armas espectrales en sus manos. Ria entró en acción como su homónimo, atrapó uno en sus anillos y los aplastó en el acto. Trish aplastó a un segundo con su escudo, mientras que Terolina chilló un hechizo que ahogó a un tercero, el que llevaba su rostro. Bajo un torrente de estrellas doradas. El resto consideró a Naruto un mejor objetivo y descendió sobre él en masa. Cerró los ojos, endureció su corazón a todo eso y entró. Llamar a lo que siguió una pelea hubiera sido generoso. Un Rasen ganó yo. Seguido de un Rasen suriken. Los que no lo hicieron en el acto quedaron destrozados en el suelo. El resto cayó a sus puños. Trish los ignoró a todos. Solo tenía ojos para Selubis. Como él, se abrió paso entre las marionetas, confiando en su pesada armadura y escudo para protegerla de los peores golpes. En un instante cruzó la habitación, encontró su objetivo y descargó su alabarda. El hombrecillo larguirucho retrocedió, deslizándose como una araña, incapaz de evadir lo peor del golpe. La sangre salpicó el aire. Su máscara y sombrero salieron volando. Se reveló a un hombre con el pelo muy corto y una barba de chivo cada vez más fina. Parecía tan grasiento como habían pensado que estaba. No moriré. Se aferró a su rostro arruinado, sosteniendo su rostro con una mano y conjurando frenéticamente un hechizo con la otra. No puedo. Tonto. Trish se preparó y tomó de frente toda la fuerza de su cometa Glynstone. Perforó su escudo, destrozó su armadura y estalló su espalda en una lluvia de luz azul. O no lo sentía o simplemente ya no le importaba. Ella tendría su venganza. Se lanzó hacia Selubis con un aullido sin palabras y dio en el blanco. Él siguió como un cerdo cuando ella lo ensartó en el estómago, lo siguió y lo clavó a la pared ahora con su arma. La sangre salpicó el suelo y aún así ella empujó, empalándolo por completo, negándole cualquier posibilidad de escape. Luchó por un momento, agarrando el arma dorada, sin éxito. Sus ojos se abrieron. Una sonrisa sangrienta se extendió por su fachada retorcida. Así que eso es lo que se siente, moriremos juntos, entonces. Trish y Seou. Manos temblorosas se agacharon, agarraron la cabeza del hechicero y la retorcieron con fuerza hasta que, grieta. Naruto miró hacia otro lado. Selubis se quedó sin fuerzas. Su cráneo sonriente golpeó el suelo, rebotó una vez y cayó a un rincón. Nadie le prestó atención. Con su muerte, los títeres restantes se derrumbaron, sus cuerdas cortadas, sus cuerdas cortadas. Trish cayó de rodillas a su paso, con una sonrisa eufórrica. Se arrodilló allí por un largo momento. Tocó con una mano su armadura ensangrentada y el enorme agujero en ella. Lo miró. Sus labios se abrieron lentamente, como lo habían hecho antes. No salió ningún sonido, pero pudo leerlos lo suficientemente bien. Lo lamento. Ella se inclinó con una sonrisa. Oye, oye, oye. Naruto saltó un cadáver y se lanzó hacia ella, atrapándola en sus brazos antes de que pudiera caer al suelo. Su cabeza cayó en su regazo y él la acunó suavemente. Niña terca, ¿vas a dejar que te cure ahora? No. Estoy cansada. Trish negó con la cabeza lentamente, moviendo los labios débilmente. Déjame morir. Su temperamento, ya tenso por el encuentro de hoy, se quebró. Manos doradas descendieron sobre ella. Difícil. Que haya luz. Observó cómo se cerraba el agujero de su pecho, pero no se detuvo ahí. Esta vez la agarró por la barbilla y dirigió su chakra hacia adentro. A su boca. Su lengua, o mejor dicho, la falta de ella. Ella trató de tocarlo con una mano cubierta con un guantelete, pero él la apartó e intensificó sus esfuerzos. Enfocado en su rostro lleno de cicatrices, ahora. Y entonces, por primera vez, escuchó su voz. Tú, chico terco. Su voz era rica, baja y ronca, no del tipo que uno esperaría de un centinela. Hermoso. Hermoso. Ganó su corazón en un instante. Simplemente no me dejarás descansar, ¿verdad?